Cádiz se pone el casco para reparar un crucero que estos días da trabajo a más de mil personas. En este momento estamos construyendo unos polines para soportar unos motores. Esto forma parte de la estructura del marco. Efectivamente. Nosotros herreros, oficias digamos de primera, entrando y saliendo por desgracia por los tiempos que corren, pero bastantes años. De esto comemos mucho, mucha familia aquí en Cádiz. Se llama Antero ahora mismo, aquí estamos subiendo linga de andamio, todo lo que hay por el dique que ya ha terminado la faena, pues subiéndolo va arriba. Hay que entre muchos barcos como este, los cruceros dan mucho trabajo. Son los artífices de que el crucero vuelva a quedar como nuevo y que lo haga en Cádiz. Ahora estamos tratando, hacemos el proceso de tratamiento de casco y renovación de acero, que tenemos una obra importante y sobre todo también renovar tuberías de los sistemas de lastre, agua potable. Esto significa que cuántas personas hay ahora mismo trabajando solo en la reparación de este crucero. Entre el turno de día y de noche hay un total de 400 personas, porque trabajamos 24 horas en el astillero. Pintores, reparación de acero, herreros, caldereros. La actividad en la reparación del mercado de cruceros es una actividad principal, pero no la única y podemos decir que tenemos ahora un volumen de actividad bastante importante. La mercancía la traemos nosotros, vamos, que tenemos un cargado de dejarlo donde nos lo dicen un coordinador. ¿Y este de Cádiz trabajando en la reparación del crucero? Sí, claro, por supuesto que sí, claro. ¿Y el año que viene esperemos que vengan más? Que vengan más. Porque no solo les da faena a ellos, también a quienes se suben a bordo para darle un completo lavado de cara. Estos trabajadores son especialistas en las renovaciones marítimas, por ende vienen de países como Irlanda, con trabajadores de polacos, tenemos también de Centroamérica, nicaragüenses. Hay un poquito de una gran variedad, pero se complementan muy bien con la gente de Cádiz que son del astillero. ¿Cuántas personas hay trabajando a bordo de este crucero ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos 600 trabajadores de 42 compañías diferentes. ¿Encargándose de todas las tareas de mantenimiento? De todas, desde el piso más a la cubierta más arriba hasta abajo donde están todos los áreas de los motores. Mira, mira, todo esto son terminados nuevos, hemos reemplazado la moqueta, tanto como las cortinas, hemos hecho pisos nuevos en los baños, tenemos faldas nuevas para las camas. ¿Con una habitación completamente diferente, nueva? Completamente nueva, refrescada y con mucho lujo, la verdad, y mucha amplitud. Y que se lleva el aroma de Cádiz, ¿no? También, ojalá que se quede por el crucero. Una razón por la que no es la primera vez que recala aquí. Desde hace cinco años estamos aquí en Cádiz, este astillero es muy profesional, economía aquí y de soporte de astillero es muy grande, para nosotros es perfecto. Esta es la sala de fiesta, en realidad, del crucero, una de ellas. Pero yo la única música que escucho hoy es la de las máquinas de coser, la de los martillos... Sí, ahora mismo no tiene mucha pinta de fiesta, pero te aseguro que en 12 días esto se convierte en una fiesta absoluta. ¿Para un gaditano, el hecho de que su crucero venga a repararse en su ciudad? No sé, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Esto es un lujo absoluto, vamos. Estas tres semanas en Cádiz es una cosa que no me esperaba yo, así que esto es un regalo para mí. Y para unos astilleros que presumen estos días de ser el mejor taller para los grandes cruceros.